Música Bueno estamos con Tito Garay, técnico de la novena categoría de camioneros Bueno Tito, antes que nada agradecerte y preguntarte primero, bueno, tras una larga inactividad para ustedes, hoy les toca volver a los entrenamientos presenciales Sí, la verdad que sí, bueno, ante todo buenas tardes Sí, por suerte comenzamos con prácticas presenciales como decís vos y bueno, manejábamos por vía Zoom, pero bueno, fue un año la verdad muy atípico con esto de la pandemia se hizo complicado todo, lamentablemente los chicos han perdido un año en lo que es competencia y bueno, y arrancando ahora de cero Bueno, están a días de comenzar una nueva temporada, ¿cómo los toma eso? Y nos toma con el problemita de que, bueno, que estuvimos un año parado recién hace dos semanas que comenzamos con los entrenamientos y en 10 días, como decís vos, ya comienza el torneo así que nos va a costar los primeros partidos ponernos a tono pero bueno, hay buen material, se está trabajando a conciencia, se está trabajando bien ya hay una buena base, que en este caso me toca dirigir la novena es una buena categoría que viene ya desde infantiles compitiendo en primera división los últimos dos años es una categoría que hace, si no me equivoco, tres años salió campeona y en infantiles y bueno, y ahora queda trabajar lo único que nos está complicando con el tema del traslado de los chicos porque tenemos muchos chicos de Moreno, de Marcos Paz y bueno, se le hace por el tema del cambio de colegio y todo se está haciendo complicado pero bueno, todo tiene solución y los chicos le están poniendo mucho empeño al trabajo que es la idea de salir adelante de todo esto, ¿no? para comenzar el torneo lo mejor posible Sí Para cerrar, ¿qué expectativas tienen desde lo deportivo? Y lo deportivo como siempre camionero, la verdad que en estos años que me toca este va a ser el sexto año que estoy en la institución y la verdad que se está trabajando a conciencia tanto en infantiles como en juveniles hay buenos chicos, buena camada de jugadores en todas las categorías tenés chicos con proyección a primera y bueno, esto es fútbol vos podés trabajar bien después de los días de semana los fines de semana la pelota puede pegar en el palo, entrar o salir y bueno, cambia pero acá más que nada estamos para formar a los chicos para que lleguen lo mejor posible a primera y bueno, esa es la idea y pelear como siempre, peleo camionero los primeros puestos creo que en todas las categorías siempre desde que yo...